... Hay un barrio cofrade por excelencia, por muchas razones, sus gentes, su iglesia. El barrio de la pastora comienza a vivir la Semana Santa desde mucho tiempo antes que llegue la primavera. Y es el lunes santo cuando comienza a ser el verdadero protagonista. La venerable hermandad de nuestro Padre Jesús del Eceomo y María Santísima de la Salud... ...llena de oro y grana el aire salinero de la tarde. Su paso de Cristo es uno de los más bonitos e impresionantes de nuestra Semana Mayor. Eceomo fue fundada el 19 de enero de 1956, ocupando desde esa fecha un lugar privilegiado en nuestra Semana Mayor. La Virgen de la Salud es la única que desfila en San Fernando, acompañada de San Juan. La extraordinaria armonía y buen gusto de su exorno la convierten en una cofradía... ...de las que más lucen en todas las calles por las que pasa. La Virgen de la Salud es la única que desfila en San Fernando, acompañada de San Fernando, acompañada de San Juan. Gracias por ver el video. 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 Gracias.